¿Cuál es la pregunta que surge? La familia explicó que se acercaron hasta el hospital porque David Garrido tenía un dolor muy fuerte en el pecho, allí no fue atendido y al salir a los pocos minutos terminó lamentablemente perdiendo la vida. Esto ocurrió esta tarde frente al hospital municipal, están pidiendo justicia, hay una denuncia hecha en la justicia local para que se avance con la investigación y saber exactamente qué fue lo que ocurrió, por qué no se le brindó atención en el hospital municipal, estuvimos tratando de conversar con alguna de las autoridades del hospital municipal, lamentablemente no tuvimos la oportunidad de tener una nota, de conversar con ellos para conocer su versión, pero lo cierto es que esto fue lo que ocurrió esta tarde, conversamos con familiares y amigos. Fue abandono de persona, que a mi tío no lo quisieron atender, no fue como la doctora González Prieto dijo, que lo iban a atender en dos minutos, es mentira eso, a mi tío no lo quisieron atender, por eso ellos decidieron irse a otro hospital y es mentira también que dijo que a mi tío cuando se desvaneció salió personal del hospital a asistirlo a la vereda, es mentira, porque toda la gente que estaba acá afuera, mi tío se cayó ahí, y la gente que estaba acá vino corriendo con los gritos del hijo y de la cosa, vino, lo ayudaron, lo trajeron, lo levantaron, de ahí lo trajeron hasta acá, patearon la puerta, le tiraron una camilla para adentro del que está de guardia, y ahí la gente misma lo tuvo que subir arriba una camilla, meterlo, no dejaron entrar a ningún familiar, nada, así fue, y no sabemos si fue atendido realmente enseguida o nada, no sabemos nada, a los 40 minutos se van a decir que ya había fallecido. Por arte de magia aparecieron todos, supuestamente 10 médicos que estaban encima de mi tío reanimándolo, por arte de magia aparecieron y porque en su momento no lo atendieron, si ellos lo hubieran atendido mi tío estaría acá con nosotros. No, no sabríamos si estaría con nosotros, pero la oportunidad no se la dieron, no le dieron la oportunidad, le dieron una sentencia de muerte acá. En realidad no lo quisieron atender, era un código rojo, el código rojo tienen que atenderlo sí o sí, antes de pedirle cualquier papel, y a él no lo quisieron atender, así que acá estamos pidiendo justicia, y que paguen lo que tengan que pagar.